Siendo las 18 horas con 15 minutos del día 14 de julio del 2016, damos inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento. En el punto número 1, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que tome lista de asistencia. Como indica el señor presidente, voy a pasar lista de asistencia. Salvador López Hernández, Marta Andrea González Alfaro, José Martín Jiménez Albizo, Esperanza Hernández Alfaro, Sergio González León, María Elena López Lozano, José Mojica Martínez, Liliana Ayala León, Eustacio Rizo Escoto, Yadira del Carmen Guzmán Albizo, Juan Elvira Hernández Lozano, José Luis Valle Magaña, Ana Isabel Bañuelo Ramírez, Cristian de Jesús Torres Bolaños. Le informo, presidente, que de 14 municipios que conforman este cuerpo colegiado, 13 se encuentran presentes. Verificada la asistencia de los señores municipios y encontrándose 13 de 14, se declara que existe un quórum, razón por la cual los acuerdos que se tomen en esta sesión son válidos. Para antes, señor presidente, hago de su conocimiento el justificante que hizo llegar a la secretaría el regidor Eustacio Rizo Escoto para los efectos legales conducentes. Instruyo al secretario para que someta a votación la aprobación del justificante. Como indica presidente, voy a someter a votación la justificación que presenta para no asistir a esta sesión el regidor Eustacio Rizo Escoto, quien se encuentre por la afirmativa a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son 13 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el justificante del regidor con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En el punto número 2 del orden del día, instruyo al secretario para que dé lectura al orden del día. Como lo indica señor presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día que se propone para esta sesión ordinaria, siendo el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura en su caso debate y aprobación de las siguientes actas. Inciso A, acta número 14 diagonal 2016, correspondiente a la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de junio del 2016. Y el inciso B es el acta número 15 diagonal 2016, correspondiente a la sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha primero de julio del 2016. En el punto número 4, en comunicaciones recibidas hay tres. El inciso A es el oficio DPL 485-61, signado por el licenciado José de Jesús Reynoso Loza, secretario del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual exhorta este ayuntamiento respecto a los acuerdos legislativos números 484-61-16 y 487-61-16. El inciso B es el oficio DPL 553-61, signado por el mismo secretario general del Congreso, licenciado Jesús Reynoso Loza, mediante el cual exhorta este ayuntamiento respecto a los acuerdos legislativos números 555-61-16 y 557-61-16. El inciso C es el oficio número 665 diagonal 2016, signado por un servidor, licenciado Ricardo Morales Arias, mediante el cual informa al pleno respecto de la publicación de la fe de ratas al artículo 74 bis del reglamento del H Ayuntamiento de Andas, Jalisco. En el punto número 5, en presentación de iniciativas, le informo que hay nueve. Es el inciso A, análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para designar como recinto oficial el salón de eventos Club de Leones de esta ciudad, en el cual el presidente municipal, maestro Salvador López Hernández, rendirá su primer informe de gobierno. El inciso B, análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de ordenamiento para la creación del reglamento interno de la Comisaría de Seguridad y del Servicio Profesional de Carrera Policial de Arandas, Jalisco. El inciso C, análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para incluir en el presupuesto de egresos del año 2017, recurso por la cantidad de 200 mil pesos para la construcción de la Casa de las Artes en su primera etapa por medio del programa Paisa. Inciso D, análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para la regularización de 19 espacios públicos propiedad del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. Inciso E, análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de ordenamiento para reformar el reglamento del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, con la finalidad de crear la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia y Tecnología, así como la Comisión Edilicia Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Arandas, Jalisco. El inciso F, es el análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de ordenamiento para revisar y actualizar el reglamento de acción público de Arandas, Jalisco. El inciso G, es el análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para otorgar un subsidio financiero mensual y por tiempo indefinido al organismo público descentralizado del CIMAPAG, organismo público descentralizado del sistema de agua potable y alcantarillado y saneamiento del municipio de Arandas, Jalisco. El inciso H, es el análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para que el presidente, síndico y el encargado de la Hacienda Pública Municipal, firme en convenio del programa 3x1 para migrantes en el ejercicio fiscal 2016. Y el inciso I, es el análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para actualizar el plan de desarrollo urbano del Centro de Población de Arandas, Jalisco y planes parciales de desarrollo urbano. En el punto número 6, en lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes, no hay agendado ninguno, y en los asuntos varios, punto número 7, hay agendados, hay 6, el inciso A, es el oficio AA-223-2016, signado por el presidente municipal, maestro Salvador López Hernández, mediante el cual informa a este pleno de los beneficios obtenidos en su visita a los Estados Unidos de Norteamérica. El inciso B, es el oficio sin número, de fecha 11 de julio del presente año, signado por el ciudadano Rafael Hernández Martínez, presidente del Comité de la Expoferia Arandas 2016, mediante el cual informa a este pleno de los resultados financieros obtenidos en la misma. El inciso C, análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para conformar el Comité Municipal para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y de la particular del Estado de Jalisco en Vigor. El inciso D, es el escrito sin número, presentado por el presidente municipal, para presentar al Comité de las Fiestas Patrias 2016. El inciso E, es el análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para aprobar el presupuesto de egresos para las Fiestas Patrias 2016. Y el inciso F, es el análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para solicitar al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, celebre convenio de colaboración con la finalidad de dar difusión de programas y talleres que fortalezcan la cultura de la transparencia. Es cuanto, presidente. Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación si aprueba en el orden del día. Por instrucción de esta presidencia, pregunto a los municipios presentes si aprueban el orden del día propuesto, quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano, le informo, presidente, que son 13 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba en el orden del día con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En el punto número 3 del orden del día, lectura, en su caso, debate y aprobación de las siguientes actas. Sí, regidor. Sí, pido que se omita la lectura de las actas ya que se nos fueron entregadas en tiempo y forma. De ambas, por favor. A ver, nada más. Primero debo de mencionarlas y posteriormente se solicita la omisión. Acta número 14 de 2016 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 16 de junio del 2016. Acta número 15 del 2016 de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 1 de julio del 2016. Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura a las actas en mención. Sí. Sergio o Yadira. Yadira. Solo una pregunta en cuanto al acta 14 del 2016, en donde se habla de la participación del encargado del rastro, quisiera que se revise nada más bien el audio, porque ahí yo cuestioné algunos asuntos al señor Alfredo, que no viene aquí de alguna manera manifestado, entonces nada más se pudiera agregar. No, no, este, todavía no se vota la propuesta. Sí, no hay inconveniente, lo hacemos. Gracias, presidente. Sergio. Ahora sí, pido la emisión de la lectura de las actas, ya que se nos fue entregado en tiempo y forma. Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación si aprueban la omisión de la lectura de las actas en mención. Por instrucción de esta presidencia, someto a votación si aprueban la omisión de la lectura de las actas en mención. Quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano, le informo, presidente, que son trece votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Se aprueba la omisión de la lectura de las actas en mención, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Solicitándole al secretario tome nota de la participación de la regidora. Gracias. Si existe algún comentario sobre el acta del inciso A, es momento de hacerlo. El comentario ya lo he retomado, ¿no? Adelante, licenciado Ricardo Morales Arias, con la votación para la aprobación del acta del inciso A. Por instrucción del señor presidente municipal, someto a votación si aprueban el acta del inciso A. Quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano, y ya con las observaciones y comentarios hechos por la regidora Yadira para que se revise el audio correspondiente, le informo, señor presidente, que son trece votos a favor, cero votos en contra y cero. Cero abstenciones. Se aprueba el acta bajo el inciso A, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Si existe algún comentario sobre el acta del inciso B, es momento de hacerlo. Adelante, licenciado Ricardo Morales Arias, con la votación para la aprobación del acta bajo el inciso B. Por instrucción de esta presidencia, someto a votación si aprueban el acta bajo el inciso B. Quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano, le informo, presidente, que son nueve votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Ya que en esta sesión no asistieron los regidores Sergio González León, Marta Andrea González Alfaro, Ana Isabel Bañuelo Ramírez y la síndico Liliana Yadaleo. Se aprueba el acta bajo el inciso B, con nueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el punto número cuatro del orden del día, en comunicado, se les informa que se presentaron tres respecto al inciso A, que contiene oficio número DPL 485-61, asignado por el licenciado José de Jesús Reynoso Loza, secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual exhorta a este H. Ayuntamiento, respecto a los acuerdos legislativos número 484-61-16 y 487-61-16. Adelante, licenciado Ricardo Morales Arias, con la lectura del mismo. Como indica, presidente, este oficio, que es el DPL 485-61, que viene dirigido a usted, dice que en sesión verificada el jueves 9 de junio del 2016, se aprobaron los acuerdos legislativos números 484-61-16 y 487-61-16, del que se adjunta copia, en el cual de manera atenta y respetuosa se le exhorta a efecto de que en los términos que a su representación compete, se atienda lo expuesto en el punto resolutivo de los acuerdos legislativos de referencia para los efectos procedentes. Sin otro particular, propiciado la ocasión para reiterarle la seguridad de mis consideraciones, Guadalajara-Jalisco, 14 de junio del 2016, y firma el licenciado José de Jesús Reynoso Loza, secretario general del Congreso. Es cuando, presidente. Se da por enterado al pleno. En el punto número 4, inciso B del orden del día, que contiene oficio número DPL 553-61, asignado por el licenciado José de Jesús Reynoso Loza, secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual exhorta este H-Ayuntamiento, respecto a los acuerdos legislativos número 555-61-16 y 557-61-16. Adelante, licenciado Ricardo Morales Ares, con la lectura del mismo. Como le indica el señor presidente, oficio DPL 553-61, que señala que en sesión verificada el 21 de junio del 2016, se aprobaron los acuerdos legislativos número 555-61-16 y 557-61-16, del que se adjunta copia, en el cual de manera atenta y respetuosa se le exhorta efecto de que en términos que a su representación compete, se atienda a lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes. Y sin otro particular, se hace propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mis consideraciones. Guadalajara-Jalisco, 27 de junio del 2016, y firma el secretario general del Congreso, licenciado José de Jesús Reynoso. Los es cuantos, presidente. Se da por enterado al pleno. En el punto número 4, inciso C del orden del día, contiene oficio número 665-2016, signado por el licenciado Ricardo Morales Ares, servidor público encargado de la Secretaría General, mediante el cual informa al pleno, respecto a la publicación de la FEDE Ratas al artículo 74 bis del reglamento del H Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. Adelante, licenciado Ricardo Morales Ares, con la lectura del mismo. Como indica presidente, oficio 665-2016, que viene asignado por un servidor, y en el cual se señala que con fundamento en la fracción quinta del artículo 42 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se levanta la certificación de que fue publicada la FEDE Ratas referente al artículo 74 bis del reglamento del H Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, y que esta fue publicada en la Gaceta Oficial número 5 del año 2, que circuló con fecha 4 de julio del 2016, en consecuencia a dicho ordenamiento o dicha FEDE Ratas que era para entrar en vigor en todo el municipio a partir de su publicación, que es precisamente el día 5 de julio del 2016. De tal certificación se da cuenta en esta sesión al pleno de este ayuntamiento y se agrega a los libros de actas a fin de que surta los efectos legales y administrativos correspondientes. Arandas, Jalisco, 11 de julio del 2016, y firma un servidor. ¿Es cuanto, presidente? Se da por enterado al pleno. En el punto número 5 del orden del día sobre presentación de iniciativas, se les informa que se registraron 9 respecto al inciso A que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para designar como recinto oficial el salón de eventos Club de Leones de esta ciudad en el cual su servidor rendirá el primer informe de gobierno. Instruye al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura a la misma. Como lo indica presidente, esta iniciativa de acuerdo presentada por usted tiene como objeto que se autorice como recinto oficial el salón de eventos Club de Leones de esta ciudad para llevar a cabo en este lugar la sesión solemne de ayuntamiento el próximo 9 de septiembre del presente año, en punto de las 19 horas, a efecto de que usted, maestro Salvador López Hernández, en su carácter de presidente municipal, rinda al honorable ayuntamiento y a la ciudadanía en general el primer informe de gobierno, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47, fracción octava de la ley de gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco, y propone un único punto de acuerdo que es el siguiente. Se autoriza como recinto oficial el salón de eventos Club de Leones de esta ciudad para llevar a cabo sesión solemne de ayuntamiento el próximo 9 de septiembre del presente año, en punto de las 19 horas, en donde el suscrito presidente municipal, maestro Salvador López Hernández, rendirá el primer informe de gobierno al honorable ayuntamiento y a la ciudadanía en general. Arandas Jalisco, a 7 de julio del 2016, y firma el maestro Salvador López Hernández, presidente municipal. ¿Es cuánto? ¿Comentarios? Momento para comentarios. Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta votación si autoriza esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucción de esta presidencia, pregunto a los municipios presentes, ¿se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos? Quien esté por la afirmativa, favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son 13 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba este punto con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En el punto número 5, inciso B del orden del día, que contiene análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa de ordenamiento para la creación del reglamento interno de la Comisaría de Seguridad y del Servicio Profesional de Carrera Policial de Arandas, Jalisco. Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura a la misma. Como lo indica, presidente, esta iniciativa de ordenamiento presentado por la síndico municipal licenciada Liliana Ayala León tiene como finalidad proponer el reglamento interno de la Comisaría de Seguridad y del Servicio Profesional de Carrera Policial de Arandas, Jalisco. La exposición de motivos es la siguiente. El presente ordenamiento reglamentario tiene por objeto establecer la estructura orgánica de la Comisaría Municipal que se encargará de la seguridad pública, su ámbito de competencia y las facultades que le corresponden a sus integrantes. Asimismo, su objeto será regular la situación jurídica de los elementos operativos que tienen encomendada la fuerza pública en el municipio, su reclutamiento, su selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así como la separación o baja del servicio de sus integrantes. También es propósito de este reglamento, en forma indirecta, abatir los índices delictivos y alcanzar mejores niveles de seguridad pública a partir de una policía organizada, más preparada, adecuadamente equipada y, sobre todo, el de que sus miembros tengan una conducta plenamente honesta y enfocada al servicio de los ciudadanos. Se considera que en la medida en que la función preventiva se realice eficazmente, decrecerá la incidencia delictiva, pues aquella función tiende a evitar que la violación a las leyes se inicie o se consume, por lo que la seguridad pública requiere de un enfoque integral y de programas complementarios entre sí, por lo que es conveniente subrayar el papel determinante que tiene la función preventiva ante el conjunto de fenómenos antisociales que se presentan cotidianamente. Y para fortalecer esta función, se requiere de un componente legislativo adicional que permita integrar de una manera coherente y completa al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la importancia del aspecto disciplinario en la organización de la seguridad pública municipal resulta de primer grado. Por eso mismo, se establecen los tipos de faltas o infracciones administrativas con los correctivos o sanciones aplicables a cada caso. El procedimiento que se debe sustanciar para respetar la garantía de audiencia y el medio de defensa que se puede hacer valer en contra de las resoluciones desfavorables a los elementos operativos, con excepción de aquellas que consisten en la remoción de los elementos operativos que no cumplan con los requisitos que establece la ley y este reglamento. El presente reglamento en su título primero de la organización contempla el fundamento jurídico, la aplicación supletoria al reglamento de la legislación federal y local. En el título segundo de los órganos policiales manifiesta la jerarquía y estructura orgánica de la comisaría, jerarquía de mando y estructura operativa, así como las unidades administrativas en el ejercicio de sus funciones para el estudio, planeación y despacho de las atribuciones de la comisaría. Delimita las funciones y facultades del comisario y de la dirección operativa, los principios y deberes del cuerpo de seguridad pública. Y por último, en su título tercero de la carrera policial y la profesionalización, constituye la comisión municipal como órgano colegiado ejecutor de las disposiciones administrativas relativas al servicio profesional de carrera policial, sus facultades y obligaciones. La profesionalización de carácter permanente, progresiva y obligatoria, con el objeto de lograr una mejor y eficaz prestación del servicio de seguridad pública, es procedimiento de selección, ingreso y permanencia, capacitación, actualización, promoción y evaluación, asimismo contempla los derechos y sanciones de los elementos operativos y los lineamientos a seguir del sistema de información de seguridad pública municipal. Así pues, con el mismo orden de ideas, se propone el reglamento interno de la comisaría de seguridad y del servicio profesional de carrera policial en Arandas, que viene anexo en su expediente y se proponen dos puntos de acuerdo que son los siguientes. Primero, se me tenga proponiendo en los términos del presente el reglamento interno de la comisaría de seguridad y del servicio profesional de carrera policial de Arandas, Jalisco, para los efectos de su estudio y en su oportunidad la aprobación respectiva, mediante las solemnidades conducentes, tales como su aprobación y promulgación conforme a derecho. Y segundo, se turne a las comisiones respectivas la presente iniciativa para su dictaminación respectiva. Arandas, Jalisco, 11 de julio del 2016 y firma la licenciada Liliana Ayala León, síndico de este ayuntamiento. ¿Es cuánto, Presidente? Comentarios. Si no hay comentarios, pido al licenciado Ricardo Morales Arias someta a votación el punto. La iniciativa. Pero es con turno, ¿verdad? Con turno. Por instrucción de esta presidencia, pregunto a los municipios presentes si autorizan el turno de esta iniciativa a las comisiones de justicia y derechos humanos en conjunto con la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, así como la Comisión de Seguridad Pública, Prevención Social y Tránsito, para su estudio y dictaminación. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Le informo, Presidente, que son trece votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Se aprueba el turno de este punto, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el punto número cinco, inciso C del orden del día, que contiene análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo para incluir en el presupuesto de egresos del año 2017, recurso por la cantidad de doscientos mil pesos para la construcción de la Casa de las Artes. Primera etapa, por medio del programa Paisen, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura a la propuesta. Como indica, Presidente, esta iniciativa de acuerdo presentada por la Síndico Municipal tiene como finalidad el que este Cuerpo Edilicio, en todo caso, apruebe la inclusión de una partida especial en el presupuesto del año 2017 para la financiación municipal de la construcción de la Casa de las Artes por medio del programa Paisen, relaciona a los siguientes antecedentes. Primero, el programa de apoyo a la infraestructura cultural en los estados Paisen es un programa de la Secretaría de Cultura a cargo de la Dirección General de Vinculación Cultural. La Universidad Municipal destina recursos económicos para construir, rehabilitar, remodelar, equipar y dar mantenimiento en la República Mexicana a lugares como casas y centros de cultura, bibliotecas, museos, teatros, entre otros, en donde se llevan a cabo actividades artísticas y culturales. Los apoyos que ofrece van dirigidos a la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de este tipo de inmuebles. La actual Administración Pública Municipal, con base en las reglas de operación del programa para el ejercicio fiscal 2016, presentó el proyecto de construcción y equipamiento de la Casa de las Artes en su primera etapa, mismo que fue recibido y se encuentra preaprobado para la asignación del recurso. La Secretaría, a partir de la oficina competente para dar la atención a este programa, notificó a esta Administración que, además del financiamiento por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, que cabe mencionar asciende a la cantidad de 800 mil pesos y que fue gestionado por esta Administración Municipal, es necesario que el municipio de Arandas aporte en la construcción del recinto, además del terreno, ya que según las reglas de operación, la aportación del programa debe ser complementaria a la que realiza el municipio y, en este caso, el Estado. Es por esto que solicitamos que este Cuerpo Colegiado acuerde el incluir en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017 la asignación de recursos para la construcción de este proyecto por la cantidad de 200 mil pesos, para con esto cubrir el requisito del programa y estar en las posibilidades de otorgar a nuestro municipio un espacio digno para la realización y fomento de las variadas expresiones y actividades culturales que en él existen. Propone un único punto de acuerdo y es el siguiente. Se acuerda incluir una partida especial en el presupuesto del año 2017 para la financiación municipal de la construcción de la Casa de las Artes por medio del programa de apoyo a la infraestructura cultural de los Estados, Paisen, por la cantidad de 200 mil pesos. Arandas Jalisco, 11 de julio del 2016 y firma la licenciada Liliana Ayala León. ¿Es cuanto, Presidente? Comentarios. Marilena. Buenas tardes. Les pido que a todos mis compañeros que apoyen este proyecto porque aparte de que ya es una necesidad para Arandas, es indispensable para todos nuestros niños, nuestros jóvenes. Nos costó mucho trabajo pedir, convencer a la doctora Miriam Baches, la secretaria de la Secretaría del Estado, para que apoyara la parte del Estado, para que Conaculta nos apoyara, el Paisen, el programa de Paisen. Entonces, pues, espero que todos nos aprueben. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, preguntar nada más dónde se tiene contemplado el terreno, la ubicación, si ya se tiene destinado. Y en los primeros meses de la administración tuve bien acercarme yo con el director de obra pública para cuestionar sobre justamente algún proyecto que se tuviera considerado en cuestión de arte y de cultura, porque a mí me interesaba mucho, pues, el tema. Me hablaba de que había ya un proyecto que entendía él desde la administración anterior, se había elaborado, yo con Ángel de Sindicatura, platiqué con él y efectivamente me decía que había un proyecto ya armado, que se había enviado y que estaba probablemente ya autorizado. Nada más, mi duda es esta, ¿estamos hablando del mismo proyecto o ese quedó ya en el olvido, si existió o no existió o hay seguimiento? No, lo que pasa es que como son años presupuestales establecidos, se concursan y en un año puede salir beneficiado o no puede salir beneficiado o puede quedar preaprobado o no entrar ni siquiera a la primera etapa. Esto sucedió en el año anterior. El proyecto sí existía, sí se formalizó, sí se presentó, pero no pasó a ser aprobado. Entonces, lo que hicimos nosotros fue retomarlo, volver a hacer todo el trámite, todo el procedimiento, volver a ir con los secretarios correspondientes para, es como, es el mismo, pero de un trámite, un proceso nuevo. Sí, ok. Y en esa condición está. Muchas gracias, presidente. Gracias. Y la ubicación, si ya tienen del terreno. Sí, Lili. A ver si me favorece un poquito la voz. Sí, efectivamente quería acotar lo que decía el presidente. En este caso, la dirección de cultura de la mano de la regidora Nena, que creo que nos consta a todos que ha hecho un trabajo incansable, se dieron a la tarea de gestionar ese proyecto que ya se había desechado, pero con mejoras y observaciones que fueron la causa de que el año anterior no se aprobara. Entonces, digamos que es la misma idea, pero adicionada y mejorada. En cuanto al terreno, que esa es la parte que a mí como sindicatura, en gran parte me ha tocado apoyar al área de cultura, el terreno es uno que está ubicado en el fraccionamiento que se conoce como Los Agaves, que está entre las calles Tajona, Zaragoza y la otra, se me escapa el dato, estamos hablando de que son un poquito más de 5 mil metros y la construcción va a abarcar una manzana completa. Entonces, es un proyecto muy ambicioso. En esto también les quiero mencionar que el presupuesto al que estamos aspirando con esta participación, que me tocó a mí presentarla por cuestiones de tiempo, pero que obviamente es una gestión del área de cultura, es un presupuesto de alrededor de casi 9 millones de pesos a lo que estaríamos excediendo si nosotros ponemos esta protección. Sí, me gustaría que les comentaras o que les comentaran en el lugar que lleva el procedimiento, el trámite. Mira, este proyecto es aproximadamente, porque el monto cambia por los cambios de los precios, porque como va a ser en cuatro etapas, entonces está alrededor de 46 millones aproximadamente. Puede subir o no creo que bajen los precios, más bien aumentan, pero está alrededor de 46 millones en cuatro etapas. La primera etapa es exactamente la cantidad de 8.710.839.09. La parte que le toca, la parte de la Secretaría de Cultura del Estado es de 800, más los 200 que va a aportar el municipio, aquí por parte del presidente de Arandas es de 200. El municipio. Perdón, sí, el municipio. Entonces serían 7.710.800. Rebajarle un millón, nada más porque ya va por parte del Estado y del municipio, van un millón. Entonces lo que aportaría Paisa sería 7.710.839.09, más aumenta lo del Estado, los 800 y la parte de aquí del municipio, del ayuntamiento, que serían los 200. Entonces sería en las cuatro etapas y ya cada año nos dirían qué cantidad aportaría. Tendríamos que hacer la misma gestión dentro de un año para que nos den la segunda etapa. Y en la tercera, primero Dios, sería otra vez gestionar para que nos den la tercera. Y la cuarta, al que le toque después, ¿verdad? Sí, pero así va este, es más o menos como va el orden de este proyecto. Sí, lo que es importante también comentarles es que el proyecto ya entró a una segunda etapa. Normalmente muchos proyectos los descalifican, vamos a decirlo así, por falta de recursos o porque no están bien integrados y no notifican o nos notifican que no concursó. El proyecto de la Casa de las Artes ya va en la segunda etapa. O sea, ya hay más posibilidades de que se haga una realidad. Pero el dinero es en la primera parte. Sí, de hecho, con relación a lo que menciona el presidente, que volvemos a lo mismo, es donde ya la sindicatura nos toca entrar a auxiliar. Ya tenemos el oficio donde nos están notificando que el proyecto como tal, digamos, si les gustó, es bueno, lo aceptan. Únicamente necesitan ciertas evidencias documentales. Y es, en este caso, ya el asegurar la participación del municipio para que salga ya aprobada la liberación del FOM. Muy bien, ¿alguien más? Sí, ya digo. Gloria. Sin duda alguna, bueno, un proyecto muy interesante y de mucha necesidad para el municipio, sí, felicitar en este sentido. Quisiera también preguntar si no es anticipadamente el estar autorizando, porque se llegan los tiempos en el que tendremos que autorizar el presupuesto 2017 y creo que todavía falta. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. Perdón, de nuevo por la garra espera. No, de hecho es un requisito. Y si te fijas, Yadi, lo que nosotros estamos autorizando es que en el momento de que se haga el presupuesto, incluyamos esa partida. O sea, ya en su momento, y es como una, digamos que este acuerdo viene a ser un tipo carta compromiso del ayuntamiento, de que al momento de autorizar el presupuesto vamos a designar esa cantidad. ¿Alguien más? Si no hay más comentarios, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucción del señor presidente municipal, pregunto a los municipios presentes si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos. Quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano, le informo, presidente, que son trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprueba este punto con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el punto número cinco, inciso D del orden del día, que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para la regularización de diecinueve espacios públicos propiedad del ayuntamiento de Arandas, Jalisco, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura a la propuesta. Como indica el señor presidente, esta iniciativa de acuerdo presentada también por la síndico municipal, tiene como finalidad que este cuerpo edilicio apruebe el trámite para regularizar espacios públicos del municipio, mismos que serán enlistados o que se encuentran enlistados dentro del cuerpo de la presente iniciativa y en apego a la ley de regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco. Los antecedentes que relaciona son los siguientes. Primero, la existencia de los asentamientos informales o irregulares en esta ciudad de Arandas, Jalisco, se ha convertido en una problemática común de nuestra sociedad en virtud del crecimiento acelerado tanto de esta zona de los altos como de nuestro país. Para ilustrar la extensión y gravedad del problema basta decir que de acuerdo a la información emitida por el encargado del área de regularización de fraccionamientos y asentamientos humanos de este ayuntamiento, nuestra ciudad cuenta con 68 fraccionamientos de los cuales 25 son irregulares. De esos 25, solo 3 cuentan con declaratoria de regularización y 7 se encuentran en proceso. Por otra parte, existen bienes inmuebles que se consideran propiedad del municipio que no cuentan con el documento idóneo para comprobar su legal posesión. La ley para la regularización y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco es un instrumento jurídico que establece un procedimiento sencillo y mucho más económico que un procedimiento judicial para la obtención de un título de propiedad de fraccionamientos o predios irregulares e incluso de espacios públicos que no cuenten con documento en mención. 3. De lo anteriormente señalado, el día 3 del mes de marzo del 2016, tuvo verificativo la sesión ordinaria de la Comisión de Regularización Municipal de esta ciudad de Andas, Jalisco, en el cual se tuvo como objeto de la misma el análisis, revisión y en su caso aprobación de los expedientes técnicos propuestos para regularización de espacios públicos del municipio de Andas, Jalisco. 4. En el mes de mayo del 2016, se publicó en la Gaceta Municipal de esta ciudad de Andas, Jalisco, el edicto informativo respecto del inicio del trámite de regularización y titulación de inmuebles propiedad del municipio de Andas, Jalisco y que son utilizados en beneficio de la población arandense mismos que a continuación se describen. Es el Pozo del Rancho La Campana, es la Escuela Primaria de Río de Sánchez, es la Escuela Primaria de La Peñita, la Escuela Primaria del Nogal, la Escuela Federal Buenavista, el Bellotero, el Carrizal, Parque Fraccionamiento Blancaflor, el Parque Hidalgo, la Secundaria Foránea Cuauhtémoc, el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, Parque Jardines de Arandas, Campo Deportivo de Santa María del Valle, Biblioteca Elena Ramírez de Avaladez, la Secundaria Medina Asencio, la Secundaria Félix Bañuelos, Escuela Primaria en la Comunidad de Bombela, Capilla de Santiago de Velázquez, el Palacio Municipal y la Casa de la Cultura, y predio urbano ubicado en la calle Matamoros sin número. Este es el listado de los inmuebles que se encuentran sujetos de regularización, y los puntos de acuerdo propuestos es uno solamente, y dice así, que se apruebe por este cuerpo colegiado el inicio del procedimiento de regularización y titulación de espacios públicos propiedad del Ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco mediante la Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco y que se enlistan en el cuerpo de la presente iniciativa. Arandas Jalisco, 11 de julio del 2016, y firma la síndico de este ayuntamiento, licenciada Liliana Ayales, ¿cuánto, Presidenta? Comentarios. Pepe. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí yo tengo nada más una duda, que sería bueno verificar. En el caso de la secundaria Félix Bañuelos, hasta donde yo tengo entendido, se hizo la escrituración a favor de la Secretaría de Educación Pública. Que era un requisito prezante cuando en mi administración hicimos pues la gestión de los recursos. Quiero nada más ponerlo ahí como una duda, porque no estoy al 100% seguro. Nada más este... Y obviamente pues sería no para, entiendo yo, no para escriturarle al municipio, sino para trasladarlos posteriormente. A la secundaria. Por lo demás yo creo que el trabajo que ha venido haciendo a la administración, la COMUR, la Comisión de Regularización Municipal, pues es muy bueno, porque la verdad es que aquí como se está exponiendo, como ya lo sabemos, son muchas las... los bienes públicos y también los privados que están en esa situación irregular. Entonces, creo yo que es importante seguir trabajando en ese sentido. Y por lo demás también, pues comentar que en el caso de los traccionamientos, pues creo que si vamos un poco rezagados hay que seguir echándole ganas. Bien, ¿alguien más? Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo la duda respecto a la propiedad del... La capilla de Santilleto de Velázquez, ¿esta se regularizaría para que fuera para la diosis de San Juan o para el municipio? Lili. Mira, en un primer paso, Cristian, se regulariza a nombre del municipio y ya posteriormente se hacen las donaciones que sean correspondientes. Tal es el caso, por ejemplo, también de aquellas que tengan que quedar a nombre del gobierno del Estado. Las escuelas. Así es. Por ejemplo, las escuelas, todas en un primer paso, el título de propiedad tiene que salir a nombre del municipio y ya posteriormente se harían las donaciones a la Secretaría de Educación. ¿Alguien más? Si no hay más comentarios, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucción de esta presidencia, pregunto a los municipios presentes si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son 13 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba este punto con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En el punto número 5, inciso E del orden del día que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de ordenamiento para reformar el reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco con la finalidad de crear la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, la Comisión Edilicia Permanente de la Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes del municipio de Arandas, Jalisco. Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura a la propuesta. ¿Uno más? Para antes, señor presidente. Nada más solicitar a los compañeros de este cuerpo de edilicio su aprobación para que no se lea el contenido como tal de las obligaciones y de las facultades de las comisiones de edilicias, ya que a final de cuentas ese contenido será objeto de estudio por parte de las comisiones pertinentes. Instruyo al secretario para que someta la votación la petición de omitir la lectura de los contenidos del punto de discusión. Como indica el señor presidente, voy a someter a votación la propuesta hecha por la síndico municipal en el sentido de que se omita dar lectura a las obligaciones y facultades que en todo caso tendrán las comisiones que se pretenden crear, toda vez que esta es la materia precisamente que tendrán que estudiar las comisiones a las que se derive dicha iniciativa. Quien se encuentre a favor de dicha propuesta a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son 13 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se omite la lectura de los contenidos con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ahora me voy a permitir dar lectura a la iniciativa de ordenamiento que tiene como finalidad la reforma al reglamento del H. Ayuntamiento de Nández Jalisco. En los términos que se expresarán en el cuerpo de esta iniciativa, la exposición de motivos que realiza la síndico municipal en su iniciativa son los siguientes. Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con valor subordinado a la ley. En resumen, un reglamento es un documento que especifica normas para regular las actividades de los miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se puedan generar entre los individuos. Nuestro régimen federalista contempla al municipio como la base de la división territorial y de organización política y administrativa constituyéndose en la expresión institucional del Estado mexicano que más cerca está de la población. Es necesario precisar que el reglamento orgánico de la administración pública municipal de Arandas Jalisco fue reformado en el mes de febrero y publicado en la Gaceta Municipal en el mes de mayo del 2016. No obstante ello, posterior a estas dos fechas es necesario que de nuevo sea sometido a dos reformas sustanciales para integrar dos comisiones edilicias dentro del organigrama administrativo municipal. En este orden de ideas el proyecto de reforma al reglamento orgánico de la administración pública municipal que aquí se somete a su consideración es resultado del exhorto identificado con el oficio número DPL-271-61 enviado por la dirección de procesos legislativos del Congreso del Estado de Jalisco en el que de manera atenta y respetuosa solicita a este Ayuntamiento Constitucional de Arandas que con estricto respecto a la autonomía de este órgano de gobierno sea creada la Comisión Edilicia Permanente de Innovación Ciencia y Tecnología y se incluye en el reglamento que regula la vida interna de la administración municipal. Dicho exhorto fue comunicado a este cuerpo colegiado en la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 17 de mayo del 2016 dentro del punto número 4 del inciso B de los comunicados del orden del día de dicha sesión de Cabildo. En el mismo sentido el 17 de mayo del 2016 se aprobó mediante sesión ordinaria de Cabildo identificada con el número 11 diagonal 2016 dentro del orden del día bajo el punto número 5 de la fracción D la creación del sistema municipal de protección integral de niñas niños y adolescentes del municipio de Arandas Jalisco por consecuencia de ello es necesario de la misma manera se incorpore la comisión de la recién creada dependencia al organigrama y por consecuencia el reglamento orgánico de la administración pública de este municipio de Arandas Jalisco en atención a lo anterior señalado es necesario modificar el reglamento orgánico de la administración pública de este municipio de Arandas Jalisco con el objeto de adherir las comisiones edilicias permanentes de innovación ciencia y tecnología así como la de protección integral de niñas niños y adolescentes del municipio de Arandas Jalisco enseguida viene la propuesta de las comisiones y por último el punto de acuerdo que se propone es único y dice así se tiene por presentada la iniciativa de ordenamiento la cual tiene como finalidad el que se reforme el reglamento del H Ayuntamiento de Arandas Jalisco y se autoriza el turno a las comisiones respectivas para su estudio y dictaminación Arandas Jalisco 11 de julio del 2016 y firma la licenciada Liliana Ayala es cuanto presidente comentarios Martita bueno pues comentar que efectivamente esta digamos que esta comisión de innovación ciencia y tecnología nos va a permitir a los arandenses pues dar un paso al progreso muy importante en los temas educativos se ha visto muy frenado por cuestiones de que hay que gestionar algunos recursos porque como ustedes saben pues ya tenemos en nuestra organización educativa educación superior entonces si es muy importante que esta comisión trabaje de la mano de estas universidades con la intención pues de generar en nuestro entorno arandense pues una nueva cultura de ciencia y de tecnología que la sociedad nos está exigiendo demasiado bien ¿alguien más?